Seguridad, economía, empleo y turismo, combate a la corrupción y transparencia, salud y educación son los temas que se abordarán durante los 90 minutos que tendrá el primer debate entre candidatas a la gubernatura. Isabel Guadarrama Bustamante, consejera estatal electoral y presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación e Imagen, informó que avanza la logística al interior del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para llevar a cabo el primero de los dos debates que fueron aprobados por el Consejo Estatal Electoral. El 21 de abril será el primer debate entre las candidatas a la gubernatura. Se optó para que en esta ocasión fuera una mujer la encargada de moderar este ejercicio democrático. Además, agradecemos la colaboración que se generó a través de un convenio con el Instituto Morelense de Radio y Televisión para la transmisión del debate. La consejera electoral señaló que el formato del debate, la duración, los temas y la participación de cada candidata, ya fue aprobado por acuerdo en el Consejo Estatal Electoral, lo cual se logró luego de hacer un sorteo en presencia de las representaciones de los partidos políticos. Los temas que se tocarán en este debate son seguridad, economía, empleo y turismo, combate a la corrupción y transparencia, salud y educación, los cuales se van a desarrollar en cuatro rondas. Cada una de las candidatas tendrá tres minutos para presentar sus propuestas y dos minutos de réplica. Además, tendrá una ronda para un mensaje inicial y otra ronda para un mensaje final. El debate tendrá una duración de 90 minutos, iniciando en punto de las 18 horas. Al final, cada participante podrá dirigirse con sus simpatizantes. Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que los equipos y seguidores de cada candidata se conduzcan en el marco del respeto y la civilidad. Guadarrama Bustamante detalló que el salón de plenos será el lugar de la transmisión y solo podrán acceder las candidatas y su equipo de colaboradores más cercano. Para determinar el orden de participación de cada una de las candidatas en las seis rondas, se llevó a cabo un sorteo, el cual arrojó que Lucía Mesa abre la primera ronda, seguida de Margarita González y después Jessica Ortega.